ok antes de arrancar con el tema de hoy voy a terminar con un ejercicio que normalmente se los iba a poner a ustedes y se les había dicho que lo íbamos a hacer terminando la clase pasada pero como obviamente no nos dio el tiempo entonces lo voy a hacer acá en vivo y en directo muy sencillito va a ser un ejercicio que normalmente lo tenía para calificar pero no lo vamos a hacer acá en vivo de tal manera que todos tengamos presente y es para terminar y para que quede claro el capítulo de distribución listo entonces para finalizar voy a compartir esta última parte entonces hay algo muy especial de lo que no hablamos o no le gastamos muchísimo tiempo y fue la distribución de los fármacos en sistema nervioso central sistema nervioso central y la barrera hematoencefálica ustedes saben que es una barrera muy muy pero muy especial y particularmente pues estas junctions o esas uniones súper estrechas las que hemos hablado 800 mil veces en todas las clases están demasiado unidas están muy continuas una de la otra y están tan estrechamente unidas que prácticamente no dejan pasar nada qué es lo que sucede entonces con esa barrera hematoencefálica tiene otra particularidad la otra particularidad es que si esto es sangre de esos transportadores de membranas de los que estábamos hablando justamente están en el lado apical obviamente si le damos pues un sentido o una orientación donde este lado apical a diferencia de la barrera intestinal estos lados están obviamente invertidos listo ok volviendo entonces aquí a este punto estos transportadores de membranas se encuentran solamente en este lado en el lado o en la membrana intestinal sabemos que lo podemos encontrar en cualquier parte pero cuando hicimos el ejercicio renal y en el simulador tanto renal como en el hepático habíamos visto que estas disposiciones tenían como cierta orientación la importancia de esto es que la barrera hematoencefálica como les estaba diciendo no es entrar casi nada prácticamente nada si se dan cuenta que hay una de entrada por tres de salida y esto es una manera como de representar que hay más transportadores que están devolviendo cualquier cosa hacia la sangre y no dejando ingresar absolutamente nadie hacia el cerebro o sea hacia el cerebro realmente interesan dos cosas oxígeno y glucosa no más es lo único que le interesa principalmente al cerebro relacionado con sangre y una que otras hormonas pues que se van a liberar pero una cosa es que pasen de del cerebro a sangre y otra cosa muy diferente es que de sangre obviamente pasen a cerebro por esa razón ingresar fármacos al sistema nervioso central es tan difícil una manera u otra de las razones que yo les he explicado a ustedes antes es que cuando hay una inflamación se aprovecha esta inflamación para ingresar algunos fármacos entre eso por ejemplo algunos antibióticos en el caso de una meningitis esto simplemente está mostrando como la cantidad de fármaco en condiciones normales que literalmente no alcanza ninguna concentración en miligramos por mililitro a través del tiempo pero cuando se presenta una meningitis obviamente aquí se ve que hay un aumento de la cantidad de ese fármaco que pasa esa barrera hematoencefálica de tal manera que cuando está dándose una inflamación pues obviamente estos espacios que están acá entre las células obviamente se van a ampliar va a haber una inflamación entonces obviamente va a ser mucho más permeable y al ser más permeable entonces permite el ingreso de algunos fármacos en condiciones normales no va a suceder nada y como se dan cuenta por acá casi que no ingresa nada del fármaco otras alternativas que se tienen para poder ingresar fármacos al sistema nervioso central es modificando la molécula de tal manera que le permita el ingreso pero al momento ya de ingresar eso se convierte bueno inicialmente pueden ser profármacos que ya al ingresar obviamente y pasar la barrera se convierten en fármacos esta parte creo que ya la vieron ustedes en farmacología o no de la levodopa si la si la ya la estudiaron o no la nombramos como la nombramos como nuevas alternativas de fármacos como fármacos innovadores listo la dopamina es un neurotransmisor que ustedes reconocen y van a estudiar más en farmacología pero que obviamente es muy pero muy importante cierto no nos vamos a desgastar acá porque obviamente eso lo van a tratar allá qué es lo que pasa como la dopamina es un neurotransmisor va a tener tantos efectos de circulación sistémica o periféricos al igual que de sistema nervioso central si usted administra la dopamina de forma normal a la molécula común y corriente como dopamina pues obviamente si usted la administra en sangre directamente ya sean fármacos ya sean vía oral intravenosa la ruta que sea que ya conocemos si la administra de forma directa como dopamina lo único que va a lograr es algo efectos adversos porque porque es que esta dopamina sola no va a ingresar o no va a penetrar al sistema nervioso central o barrera de matoencefalica es la que estamos hablando qué es lo que se da entonces para poder que la dopamina pueda ingresar directamente al sistema nervioso central se da como levodopa como levodopa ya es una molécula que cumple todas las características fisicoquímicas de las que habíamos hablado antes que son lo de la lipofidicidad, de la solubilidad, del tamaño de partículas, etcétera, etcétera y la levodopa ya sí atraviesa barrera matoencefálica y hay una enzima que se llama la dopa de carboxilasa que se encuentra tanto a nivel periférico cuando hablo de periférico estamos hablando de sangre o a nivel del sistema nervioso central esa dopa de carboxilasa se encuentra en ambos lados de la membrana y lo que hace es convertir esta levodopa en dopamina y esta dopamina en el sistema nervioso central es la que tiene el efecto obviamente que estamos buscando, el efecto farmacológico igualmente también puede suceder lo mismo a nivel periférico entonces lo que se da es una combinación de levodopa que sabemos que es el fármaco con carbidopa carbidopa no sirve o por lo tanto como tal no pasa barrera matoencefálica lo único que hace esta carbidopa es un inhibidor de la dopa de carboxilasa haciendo que esta levodopa que pueda quedar en sistema circulatorio pues en sangre no se vaya a convertir en dopamina y de esa manera se evita los efectos adversos asociados a la dopamina a nivel periférico esas son algunas de las estrategias que se utilizan entonces para tratar de que algunos fármacos atraviesen barrera matoencefálica y ese era el último pedacito que nos quedó pendiente al respecto con algunas aplicaciones clínicas de lo que se puede utilizar yéndonos específicamente al ejercicio que espero pues que aquí ya participen todos acá lo tengo bueno vean eran dos preguntitas muy sencillas si la están viendo es cierto listo y yo les dije que iba a empezar a llamar a gente a las que nunca tenían puntos a las que nunca les hemos dado puntos porque nunca están se dieron cuenta todo lo que valen esos puntos para este parcial valen la pena tienen tres fármacos A, B y C y para cada uno le están diciendo vean en el caso del A es .5 litros por kilogramo o 35 litros en una persona 70 kilogramos el fármaco B y el fármaco C y cada uno entonces le van dando como los volúmenes de distribución si vamos a empezar a llenar esta tablita que está acá donde está el fármaco A, B y C le preguntan ¿cuál es el volumen de distribución aparente de cada una? ¿cuál es la distribución relativa entre el plasma y los tejidos? ¿y cuál sería el grado de unión a proteínas y tejidos para cada uno de los casos? en pocas palabras tenemos que llenar estos cuadritos o esta tablita que está acá y empecemos de manera general para que lo hagamos entre todos que alguien nos ayude alguien que nunca tenga que haya tenido puntos Daniel Steven está por acá ah bueno les recuerdo que hay algunos puntos que todavía no he terminado de anotar que los tengo por otra parte pero Daniel Steven Fuentes está no está digo por eso aunque se gana puntos Einer García está tampoco Camila Gudelo no está tampoco ella sí Camila Camila ganése un punto un bonus pues bueno entonces ¿cuál sería el volumen de distribución para A para B y para C? le están dando los valores acá arriba que son estos de acá ¿cuál es el volumen de distribución de A? ¿Cami? Allá es 35 litros ¿me está contando o me está preguntando? del deber ¿cuál sería? 10 ¿qué es lo que estás haciendo Cam? estaba mirando ¿y el de C? ¿cuál sería? 1000 ¿y por qué 35 y no 0.5 litros por kilogramo? porque él dice 0.5 litros por kilogramo entonces tengo que multiplicarlo por lo que pese la persona ¿y eso cuánto te da? 35 ¿y entonces porque en vez de 35 no elige 0.5? pues se puede expresar de las dos formas ese era el punto listo ese era lo que quería escuchar ya se ganó el punto entonces cualquiera de las dos acá está muy bien recuerden que ya habíamos dicho que se puede expresar de las dos maneras eso aplica para B y para C entonces mire que llenar la primera parte del volumen de distribución aparente cualquiera de los dos que hubieran utilizado está muy bien listo Cam? muchísimas gracias ok Juan Pablo Bastías está por acá sí profe Juan Pablo una pregunta si yo le pregunto a usted ¿cuál sería la distribución relativa del fármaco A iniciando por el primero el A ¿dónde va a estar el fármaco? conociendo que el volumen de distribución para que lo hagamos más sencillo como lo habíamos utilizado la vez pasada que lo teníamos en las diapositivas que era el de 3 15 y 40 ¿en dónde va a estar el fármaco? ¿la asma fluido extracelular o tejidos? ese creo que va a ser ¿es en comparación con el B? no el A ¿dónde va a estar? no es en comparación o sea literalmente acá le estoy preguntando es yo creería que en plasma ¿usted cree que el fármaco va a estar en plasma? ya B ¿dónde estaría? también en plasma y C ¿dónde va a estar? en los tejidos listo ahora la pregunta es ¿por qué llegaste a esa conclusión para cada uno de esos? si no te estoy viendo no te conozco pues porque cuando Juanpa no tenemos cámara no es que ahorita no, no tengo cámara porque esa es una regla ya sabe que lo va a empezar a preguntar todo el tiempo y lo va a marcar acá de una vez hasta que no lo reconozca quién sos le va a poner acá tres asteriscos con eso quiere decir que como habíamos dicho de las acciones de reparación simbólica te va a empezar a preguntar todo el tiempo bueno la justificación de aquí ¿cuál es? pues es que lo que yo he entendido de las clases es que el volumen de distribución es igual a la dosis sobre la concentración entonces cuando pues nos da estos valores como de mil mililitros o sea nosotros no tenemos tanto tanto volumen en nuestro cuerpo entonces por eso va a estar distribuido en en los tejidos porque la dosis va a estar dividida entre una concentración plasmática que es muy baja o sea va a ser 0.000 entonces creo que por eso nos da esos valores tan grandes y por eso lo puse en tejidos ok voy a preguntarle Juan David Ayala está por acá Juan David está no Diana Erasu está por acá sí Jorge buenas tardes hola ¿cómo estás? sí te escucho bien gracias Daria una pregunta cuéntame ¿lo dejas así o lo cambias la distribución relativa? ay 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 pues las dos primeras sí creo que las dejaré así por lo de los 40 litros ¿no? que es el volumen ¿cómo se llama ese volumen? extracelular fluido extracelular eso gracias entonces esa es como la referencia ¿no? o sea 40 litros lo que está menor a eso es a 40 litros yo tengo entendido que es lo que se queda más que todo en el plasma mientras que si es superior a esos 40 litros como que va a estar más acumulado en los tejidos ¿verdad? bueno vamos a ver ¿qué dice Valeria Mosquera? está por acá pues yo también lo dejaría así también seguro seguro última palabra pues es que tenemos un volumen de distribución medio alto y bajo y entonces es que no sé no estoy segura pero la pregunta acá es ¿dónde va a estar el fármaco? simplemente esa es la pregunta céntrese en eso ¿dónde va a estar el fármaco? ¿dónde crees vos que va a estar el fármaco? no sé yo la dejaría así profe la dejarías así listo ¿qué dice Nicolás Ramos está por acá hola profe buenas tardes ¿qué más Nico? bien profe ¿qué opinas vos? pues como decían mis compañeras o sea yo sí pensaría en el caso del fármaco C que sí está más distribuido en los tejidos no 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 ojo la pregunta es ¿dónde va a estar el fármaco? ok ok en el caso del C o sea yo sí pensaría que está más estaría en mayor cantidad de los tejidos al igual que otra vez Nico otra vez ¿dónde dónde va a estar el fármaco? sí 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 por eso o sea el C estaría en los tejidos ok listo ya se quedó con ella y ahí B en el caso de B pues también pensaría yo que estaría en el plasma pues mayoritariamente ajá y en el caso del fármaco AM pues no sé me confundí un poco porque tiene un como decía la compañera tiene un volumen como de distribución que es cercano a los 40 litros que es el volumen de total de agua en nuestro cuerpo entonces yo siento que estaría listo ¿qué dice Mariana? pero que le ayude a Nico Mariana pues profe no sé yo inicialmente cuando recién lo pusiste también lo planteé así entonces pues yo estoy de acuerdo la verdad todo lo tienes malo profe todos todos ¿no es el extracelular? ¿no es el extracelular profe? ¿quién? primero Luisabela cuéntame pues es que yo como que había visto que un volumen de distribución menor al 15 pues iba a estar en plasma entonces yo digo que la B es en plasma y la C si es en tejidos porque es muy alto pero la A está muy cercana pues como a 40 pues lo que dijeron entonces para mí sería el extracelular ni en plasma ni en tejidos sino como en como en el medio listo gracias Isabela bueno yo como tengo que avanzar con esto porque tengo que preguntar a más personas entonces todos sin excepción lo tienen malo todos profe no espérese Andrés porque me toca que seguir listo la pregunta acá es muy clara se acuerdan de los cuadritos de 3 15 y 40 litros ojo que les estoy preguntando donde va a estar el fármaco yo nunca les dije donde mayoritariamente va a estar el fármaco les estoy preguntando donde va a estar el fármaco si iniciamos con el B que es donde estoy trabajando yo en este momento acá que lo están viendo en línea si son 10 litros el fármaco siempre va a estar en plasma siempre yo les recordé yo se los dije mil veces ojo el volumen de distribución se calcula a partir de la concentración de sangre porque es el único compartimento al que tenemos acceso o sea el fármaco siempre va a estar en plasma y si yo le pregunto a usted acá donde va a estar distribuido de forma relativa al fármaco y le digo a cada plasma fluido extracelular o tejidos entonces yo sé que el B como los 3 primeros litros va a ser plasma todos va a estar en plasma en el caso del B va a estar en plasma y también en fluido extracelular ¿cierto? porque el fármaco parte de él se va a ir hacia el fluido extracelular en el caso del A ¿dónde va a estar el fármaco? va a estar en plasma fluido extracelular y ya habíamos dicho si sobrepasa los 15 litros que es el fluido extracelular ¿dónde va a estar el fármaco? en tejidos y por obvias razones en el último caso va a ser igual va a estar en plasma va a estar en el fluido extracelular y va a estar en los tejidos ¿listo? ojo que esto es muy importante por eso les estaba preguntando y por eso quería hacer este ejercicio con ustedes recuerden el fármaco siempre está en la sangre siempre siempre aquí es que todo se fue para los tejidos sí pero el fármaco siempre está en sangre sea una mayor proporción o una menor proporción pero el fármaco siempre está en sangre y es el fármaco en sangre el que está en equilibrio ¿por qué es tan importante esto que les estoy diciendo? porque esto es la antesala o este es el previo al tema que ya vamos a empezar a hablar que es metabolismo y eliminación partimos de que el fármaco siempre está en sangre siempre va a estar en plasma y siempre va a estar ahí ¿listo? eso es fundamental ahora miremos ahora a partir de esto ya es mucho más sencillo cómo sería la unión a proteínas plasmáticas o la unión a los tejidos ahora sí ya estamos hablando ¿cómo va a ser? y simplemente aquí es decir si es alto o es bajo y sigamos preguntándole a compañeros que no tengan bonos a todos los que llamé ahorita obviamente no les di bonos a ninguno porque como les dije se estaban equivocando en ese caso Manuela Velázquez aquí Manuel en el caso de la ¿cómo sería la unión a proteínas? esto lo vamos a hacer ya doble ¿listo? vamos a responder tanto esta como esta para poderte regalar el punto aquí el punto es ¿cómo sería la unión a proteínas plasmáticas para el fármaco se lo voy a poner el más sencillo pues el regalo para el fármaco B ¿cómo sería la unión a proteínas y cómo sería la unión a tejidos? y la respuesta es alta o baja la unión a proteínas es alta y la unión a tejidos es baja listo a ver espera espera Manuela listo gracias Manuela ya le di el punto Villalobos María Alejandra ¿cómo sería la unión a proteínas y cómo sería la unión a tejidos? otro regalo la unión a proteínas en ese caso como el volumen de distribución está en grande yo creo que la unión a tejidos sería alta y la unión a proteínas baja ok de buenas que le tocaron los regalos a ustedes dos bueno y en el caso del B Andrés Patiño está por acá sí profe listo ganas el último punto el último o sea el lado sí yo digo que no sé qué decir ahí como que no échese al agua hermano no se quiere ganar el punto hermano pues sí pero ya regaló la más fácil a ver pero ya usted vio cómo sucedió con las otras entonces esta la tiene en breve la tiene en su percepción sería alta y alta ¿cómo sería la unión a proteínas? alta alta que está en plasma y a tejidos y va a estar en plasma alta también bueno aquí lo va listo no le va a regalar el punto por una razón no puede ser alta y alta en ambos casos porque obviamente esto no está 50-50 o sea realmente si sobrepasa los 3 litros ¿cierto? ajá si sobrepasa los 3 litros ya deja de estar principalmente en plasma y se va muchísimo a los tejidos incluso esta es baja y esta es alta y el primero que regalé dentro de los puntos estos 10 litros yo lo acepto como alta es porque está muy cercano a esos 3 litros iniciales por lo tanto uno realmente acá diría que este va a ser una unión relativamente media a proteínas siendo demasiado estrictos pero para quedarnos simplemente con el término general de alto y bajo por eso fue que entonces los dejé así pero normalmente si la unión a proteínas es baja lo más seguro es que el tejido sea alta y viceversa listo siempre se manejan de manera contraria pero ¿quedaron alta y alta entonces? no ah baja ya está escrito ahí no yo lo corregí bueno listo y los últimos 2 son ejercicios de los que ya habíamos hecho en clase y por lo tanto no tienen demasiado misterio era algo que ya habíamos hecho inclusive estuvo en el ejercicio que hicimos en la clase por lo tanto es sencillo así que terminándolo del ejercicio del volumen de distribución y el tema como tal era muy importante esto último que estábamos viendo acá porque esto definitivamente es algo de lo que vamos a tocar y vamos a hablar cuando estemos hablando de metabolismo y eliminación y entonces acá se dejó entonces a Juli para que arranque con el tema que ya vamos a empezar en este momento algo antes de que terminemos el día de hoy es importante que lean porque vamos a hacer unas actividades esas actividades son calificables y para poderlas hacer necesitamos sí o sí que ustedes hayan leído el tema de lo contrario créanme que no les va a rendir y una parte va a ser en clase y otra parte va a ser para ustedes entonces tienen que prestarle muchísima atención muchísima atención porque realmente este es un tema que no es sencillo es complejo y a partir de el metabolismo y eliminación se ven en uno de los factores farmacocinéticos más importantes de todos que es el que determina prácticamente el comportamiento de la concentración plasmática en términos generales y a nivel de cálculos entonces dejo a Juli mientras yo voy haciendo unas cositas de sacar tengalo tengalo que estoy trabajando un poquito por acá también ya trabaja hasta por whatsapp listo entonces tengo dos opciones y sean honestos o leyeron o no leyeron si leyeron hacemos una actividad para leerlo todos juntos acá si no leyeron hacemos grupos y trabajan por su cuenta y luego volvemos pero entonces ¿leyeron o no leyeron? o leemos así como en kinder todos juntos a la vez respondan por favor ¿qué es eso de leer como kinder o sea vamos a hacer tipo distribución que nos distribuyen los videos como para entender rápido o ¿ustedes han escuchado hablar de un cadáver exquisito? pues bueno aquí no sería tan cadáver exquisito pero más o menos ¿qué es eso? un cadáver exquisito es una obra de arte o de escritura una técnica donde participan muchos entonces o un cuento por ejemplo que entonces arranca una persona dice una frase y el otro sigue y completa la otra o una imagen que arranca uno hace un pedazo y el otro le pasa el de al lado y el de al lado completa y se va armando una cosa extraña entre todos bueno pues no es tan cadáver exquisito pero la idea de la lectura es el día que empezamos a leer y lo tengo a todos aquí así porque de repente en medio de la frase cambio de persona y todos tienen que estar pendientes para ver quién sigue como para que no nos durmamos leyendo hasta ahora lo que se va a hacer pues profe yo no sé creo que mejor punto ¿no? ok van pensando la app antes de que se me olvide la aplicación no se descarga desde el play store y no se descarga desde ninguna parte se descarga desde un link directamente de la universidad que te dice desde donde hay que descargar usted simplemente tiene que decirle que si le da permiso para que lo instale porque si es confiable y te lo instala y pare de contar entonces con eso ya cierro como una pregunta que me habían hecho aquí por por el chat lo digo es para que lo tengan presente y que sepan desde ya que tienen que solicitar el ingreso a la universidad desde un día antes para que los que no asistieron a la clase del día de hoy después no vayan a decir es que yo nunca supe es que a mí nunca me dijeron así que lo tienen presente listo ahora sí sigan con Juliana hey muchachos hoy están muy dormidos voy a empezar a llamar gente wake up no ahorita me despiertan porque si no entonces también hacemos como fue que decías vos las medidas de reparación acciones de acciones de reparación simbólica el que se me duerma y no siga no reaccione rápido tiene acción de reparación simbólica entonces me das permiso para compartir porfa pues porque como además me imagino no tengo el libro no sé me puse en la tarea de escanearlo y se los comparto para que nadie me diga que no tiene como leer ¿es de ¿es de PIDAE ¿es de ¿es de farmacología no diría? es correcto eso también está en PDF ¿no? no lo he podido conseguir yo en español lo tengo en portugués si les interesa yo lo tengo en español después negociamos pero en este momento pues me tocó a la antigua a la antes sumo 10 más voy en 130 años escaneé libros en fiso listo ¿están viendo? ¿están viendo? sí, profe y arrancamos a ver como a dónde están participantes aparezcan Juli con los que nunca han participado los que nunca han hablado y no los conocemos pero por su pollo listo yo los tengo por acá a la mano entonces dale boda anda si quiere ir asignando listo como a algunos no les di puntos ah bueno lo otro lectura ¿damos puntos o no damos puntos? no tampoco obvio no tienen que hacer a menos que hagamos una pregunta chévere y la respuesta sea justificable eso que piense un poquito exacto hay que ganárselo hay que ganárselo muchachos bueno ah ¿dónde está? Juan David Ayala está por acá no Santiago hasta Isa sí pruebe arranque listo arranque y luego se va preparando Isabela Benavides no sin preparar porque así no aguanta toca que no en el presente capítulo describimos las fases 1 y 2 del metabolismo farmacológico destacando la importancia del sistema monoxigenasa citocromo P450 a continuación nos ocuparemos de los procesos de excreción biliar y circulación enterepática de los fármacos y de las interacciones farmacológicas debidas a inducción o inhibición del metabolismo describiremos la eliminación renal de los fármacos y de sus metabolitos considerando las interacciones farmacológicas debidas a dicho mecanismo listo siga 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 David Cruz eliminación farmacológica consiste en la desaparición irreversible de un fármaco presente en el organismo se produce en dos procesos metabolismo y excreción el metabolismo consta del anabolismo y el catabolismo es decir de la constitución de la descomposición de las sustancias y por conversión enzimática de una entidad química en otra en el interior del cuerpo mientras que la excreción es la eliminación del cuerpo de un fármaco o de sus metabolitos o de sus metabolitos las vías principales son los riñones el sistema hepatobiliar los pulmones importante para los anestésicos volátiles y gaseosos listo sigan y el fuentes daniel hola yo tengo una pregunta cuéntanos así como de manera general el recorrido de un fármaco de administración oral por vida oral entonces estamos viendo de que por ejemplo pues el fármaco llega al tracto gastrointestinal y se absorbe ¿verdad? y allí sufre lo que es el metabolismo de primer paso ¿verdad? o sea que el fármaco en sí sufriría metabolismo antes y después de entrar a la circulación sanguínea ajá tal cual listo bueno ¿se acuerda que eso era lo que yo decía antes lo del FG y el FH señor es exactamente lo que acabaste de decir tal cual listo bueno siga acá encontré alguien más a Einer García no lo conozco todavía Einer ¿dónde está? ¿dónde está? María Daniela Gómez creo que por algo no tienen puntos Leidy González Nelson Herrera no Leidy si estaba perdón es que no escuchaba ¿probe? la mayoría de los fármacos abandonan el cuerpo con la orina ya sea sin modificaciones o en forma de metabolitos polares algunos son secretados a la bilis por el hígado pero la mayoría se reabsorbe después en el intestino no obstante existen casos por ejemplo la rifampicina rifampicina en los que se elimina por vía fecal una parte considerable del fármaco sin modificar en los individuos sanos de modo que la eliminación fecal de fármacos como la digosina que se excretan normalmente por la orina adquiere cada vez más importancia en los pacientes con insuficiencia renal avanzada a través de los pulmones se excretan solo los productos gaseosos o muy volátiles por ejemplo anestésicos generales también se excretan pequeñas cantidades de algunos fármacos en secreciones como la leche y el sudor la eliminación por estas vías es cuantitativamente insignificante en comparación con la excreción renal aunque la excreción a través de la leche resulta importante a veces debido a los efectos sobre lactante téngalo ahí que este libro es chévere porque resume y en cinco lineecitas dice tantas cosas ¿cómo así que que son secretados a la bilis por el hígado pero luego se reabsorben el intestino ¿quién me explica eso? profe discúlpame si estás explicando algo no te alcanzo a escuchar no sé si soy solo yo o si alguien más también tampoco la escucha bien profe y sí, sí se te escuchó muy pasito sí, la verdad no te escuché bien profe ¿qué qué es eso de que el fármaco algunos son secretados a la bilis por el hígado pero después se reabsorben en el intestino pueden sufrir modificaciones que vuelven hilos activos que permiten que se vuelvan a reabsorber ajá son los fármacos de largo que tienen larga acción que tienen la capacidad de metabolizarse en metabolizativo y eso permite que se reabsorba y así de larga acción una acción duradera farmacológicamente no Nelson usted quiere ahorita leer ¿qué opina usted de la pregunta de Juliana? profe disculpe ¿me puede repetir la pregunta que se me está cortando? ¿por qué cuando los fármacos supuestamente son metabolizados por el intestino o se secretan o secreción biliar son reabsorbidos tal cual como lo dice ahí el texto o sea la idea no es simplemente leer y leer sino que los que estamos acá estemos pensando lo que estamos leyendo porque eso supuestamente se está eliminando aquí la pregunta es si se está eliminando ¿cómo así que se reabsorbe? realmente esta es la pregunta más sencilla y simple piensen en el viaje el fármaco entró boca esófago estómago intestino y ya se supone que se absorbió y listo y resulta que hígado intestino profe yo creía que bueno me recuerdo que Steven dijo que era porque habían enzimas que volvían y activaban ese ese fármaco seguro no les da para más otra otra ganes en los puntos muchachos yo quiero dar puntos por todo en serio puede ser porque para que sean excretados por el riñón creo que todavía no riñón no hígado estamos hablando primero del hígado riñón y hígado son diferentes y diferentes diferentes en todo no hemos llegado ahí todavía nada no se imaginan ni siquiera la respuesta costeño porque ajá profe pues algunos fármacos se pueden almacenar la vesícula y vuelven al tubodeno y es donde se pues por medio de esa secreción de esa bilis y pues en el duelo pues sabemos que toda esa parte del intestino tiene la superficie que permite absorción ¿no? y hay algunos fármacos que también por medio de enzimas pueden ser activados a metabolitos activos por medio de enzimas que también hay en el hígado bueno Felipe eso es lo muy importante ahí que se salva y es que complemento lo que estaba diciendo Juliana la secreción biliar llega otra vez a duoden eso es importante vuelve y piense independiente de las enzimas del hígado y todo lo demás vuelve y lea y vuelve y piense lo demás no se enreden por allá con las enzimas y con todo lo que están escuchando no hay metabolitos activos si no todos los fármacos tienen metabolitos activos de hecho piensen lo contrario la gran mayoría de metabolitos son inactivos realmente la gran mayoría de fármacos metabolizados son inactivos o esos metabolitos son inactivos una vez tomando eso como idea general nuevamente piensen ¿por qué se puede reabsorber nuevamente el fármaco? ¿qué iba a decir Juan Manuel? puede que las modificaciones que se les realicen a estos fármacos en el hígado puede que les confieran propiedades que mejoren por ejemplo su permeabilidad esos son algunos pero fármacos ya me estás hablando de pero fármacos pero es cuando uno está buscando intencionalmente llegar hasta allá y este no es el caso particular el caso particular de la pregunta de Juliana es muy simple y mira que está en los primeros tres regloncitos que muestra el texto o sea ahí le están dando la respuesta solamente es que lean muchachos los cobardes que están escribiendo en el chat en privado que hablen en frente de todos Ey sí pongan no el chat es nada de privado si no es una situación personal así como que ay mira tengo problemas de computador tengo problemas de esto nada de resto todo general algunas preguntas Profe ¿eso tiene que ver con la hidrosolubilidad de los fármacos o con la polaridad? Laura ¿es una pregunta o es la respuesta? pues es una pregunta para responder ah no pues usted quiere que yo lee la respuesta mi hijita la pregunta está haciéndome una pregunta buena táctica bien pues no sé ¿sabes qué? ¿sabes qué? con un déjense le voy a dar le voy a dar medio punto por eso ¿por qué? para que ya nadie más la vuelva a utilizar solamente por eso oficialmente el día de hoy la respuesta no se van a ayudar ustedes haciendo otra pregunta ay ya será tal cosa no no profe pues es para saber si está relacionado y ya continuar con la idea pues por eso te va a dar la mitad o el 80% de la respuesta prácticamente muy viva ¿no? ¿sabes cositas? obvio no vamos a avanzar en serio profe tiene que ver con la composición de la bilis que digamos que se yo les dije ya les di la pista más grande que inclusive Juliana se la dio yo se las estoy repitiendo y dice están los tres primeros renglones del texto que leyeron de ese último párrafo si ahí está la respuesta en serio ustedes no están leyendo muchachos eso es comprensión de lectura les voy a mandar a hacer un cursito rápido de comprensión de lectura el metabolismo hepático incrementa la polaridad de los fármacos y entonces así se vuelve y se vuelve más hidrosolubles Valeria listo siguiendo lo que usted está diciendo piense ¿se acuerda lo que habíamos dicho unas clases atrás donde habíamos dicho los fármacos en su forma ionizada pueden o no pueden pasar la membrana intestinal no pueden no pueden entonces o sea los que son más hidrosolubles son los que se excretan y los que no pues los que se reabsorben ¿no? ¿y cuáles son los que no? son liposolubles listo ¿no volvería a entrar a jugar el equilibrio? siempre entra a jugar otra vez el equilibrio siempre siempre entonces ahí están dos factores el efecto zinc del que les había hablado hace mucho rato hace unas clases atrás que es importantísimo y el otro que es el que Juliana les está diciendo y que yo no tengo poder acá de cómo señalárselos ah no venga que sí puedo ¿sabe qué? no le voy a dar más puntos a nadie ¿qué se me hizo acá para dibujar? profe pues yo encontré una información porque no me se me ha dado respuesta entonces no sé si quiere que la comparta a ver si es buena o no encontré información no pero es que la respuesta es muy simple dale a ver ¿cuál es? no todavía cuenta adelante alejo hay dos cosas lo primero es que ese proceso según esta página dice que se llama ciclo enteropático enteropático sí ah bueno listo y lo siguiente es que dice los fármacos que suelen excretarse por vía biliar son aquellos con un peso molecular mayor a 300 gramos mol y que contienen grupos polares y lipofílicos ajá entonces la excreción de moléculas más pequeñas suele ser despreciable interpretando esa información entonces juntando con lo que dice los tres primeros renglones que Juliana se lo tiene dicho hace rato y lo vengo repitiendo también yo ¿qué opinas vos? ¿por qué entonces se reabsorbe? pues vea aquí lo de las sin modificaciones o en forma de tablitos polares esa parte de los renglones que se refiere ah pues supongo que ya tiene que ver con las interacciones y por lo tanto es que no puede pasar la membrana que era con lo que estamos hablando porque la membrana tiene propiedades apolares y la sangre tiene propiedades polares no se confundan no se enreden tanto tómenlo todo muy simple lo que pasa es que no me gusta participar tanto porque es que Juliana preparó esta clase y no quiero no quiero un barra le Juliana tiene algo más adelantado ahorita el punto acá es simple hay dos órganos principales de eliminación yo sé que aquí estamos hablando de metabolismo y nada más pero como acá empezaron a hablar de excreción hay dos órganos principales que se encargan de eso uno es el riñón y el otro es el hígado hay más órganos de eso hablamos cuando ya hablemos del tema más adelante como solamente están estos dos órganos estos dos órganos se dividen las tareas muy sencillamente o muy fácil los fármacos que son muy polares o aquellos fármacos metabolizados de hecho no me quiero adelantar porque es que inclusive esto es de lo que se trata reacciones de fase 1 y fase 2 y por eso no me quiero adelantar el punto es que pasada una serie de cosas que ahorita nos vamos a dar cuenta los fármacos van a ser más viables que se eliminen por vía renal y los que no se metabolizan ¿qué? ¿qué pasa con esos fármacos que no tienen ninguna enzima que los metabolice? ¿qué pasa si el fármaco queda común y corriente así, tal cual? esos fármacos literalmente la única forma de eliminarlos si son demasiado apolares listo o sea si son demasiado lipofílicos como estábamos hablando cuando estaba diciendo ahorita lejos esos fármacos ¿por dónde se van a eliminar? esos no se van a quedar en el cuerpo forever and ever obviamente no eso hay que eliminarlo de alguna manera y la eliminación ¿por cuál vía es? por vía entero hepática ¿cierto? de la que estaban hablando ahí por esa secreción biliar pero es que la secreción biliar contiene la bilis que ustedes saben que la bilis trae ¿qué cosas componen la bilis? para eso tuve una fisiología el semestre pasado ¿cuál es la composición principal de la bilis? hay enzimas hay sí claro van a haber enzimas hay enzimas que me van a metabolizar colesterol colesterol al piso van a tener colesterol listo pero ¿qué más también adicional? bilirubina va a haber bilirubina sí que inclusive está relacionada con la coloración café que ya conocemos muy bien cada vez que ustedes van al baño y particularmente tensoactivos listo esas son las composiciones principales aunque hay un listado bastante largo si el fármaco no se metaboliza bajo ninguna manera o sea no tiene absolutamente nada el fármaco vuelve y cae otra vez al duodeno y por eso es que es importante el lugar donde cae ¿qué pasa otra vez con ese fármaco si es demasiado lipofílico? pues vuelve se absorbe exactamente entonces ¿por qué me ponen o sea se ponen a combinar a complicarse la vida no es que hay unas enzimas que vuelven y lo activan y le ponen no sé qué y no sé qué ay no se enreden con eso muchachos o sea eso no va a suceder a menos que sea un profármaco eso no va a suceder o sea bájense en ese video de la cabeza si el fármaco llegó de forma inalterada que así es como ustedes lo van a leer en el libro o sin modificaciones sin metabolismo sin absolutamente nada y el fármaco vuelve y cae intestino la probabilidad de que se reabsorba es muy alta por eso esos fármacos tienen unas vidas medias muy largas también ¿por qué? porque no solamente no tienen nada que lo metabolice sino que cuando caen nuevamente al intestino que lo importante es que sigan derecho y se eliminen por las heces pues mucho de ese fármaco también se puede reabsorber entonces esa es una reabsorción igual el BIN juega todo el ciclo de ese fármaco otra vez en el cuerpo obviamente como se va eliminando más de lo que se pueda reabsorber entonces pues ese equilibrio se va ¿se va qué? se va yendo hacia el lado de la eliminación porque no todo el fármaco 100% no se no se metaboliza como tal o sea realmente hay una pequeña parte que sí se puede aunque eso depende muchísimo de cada fármaco entonces hay un porcentaje que se metaboliza de tal manera otro porcentaje que se metaboliza de otra manera pero esta o esta manera va a depender de las fases clínicas y eso perdón de las fases de las reacciones fase 1 y fase 2 pero eso es más adelantico dale Juli gráficamente gráficamente lo que está diciendo Juli es lo que se representa en este dibujito si el fármaco es hidrofílico pues pasará por el hígado el resto de la vida porque no le interesa ¿por qué necesitamos que sean más polares? para si el objetivo es eliminar ¿por qué el cuerpo dice yo necesito que este fármaco sea más polar? pues porque si es muy polar no cruza no vuelve y se reabsorbe por su característica polar recordemos que si es hipofílico es que puede absorber la membrana entonces cuando vos decidís eliminación renal ¿por dónde se elimina? por la orina por la orina ¿cómo? ¿cuál es la composición de la orina? ¿piones? mejor dicho si lo cambiaste ¿piones, agua de todo? ¿quién de ustedes en la vida ha orinado aceite? nadie ¿ya entendieron? ahora ya entendieron claro ahora sí ah ya en la orina solo sí y únicamente sí esa cosa punto todo lo que sea lipídico ¿por dónde va? por esta ruta que les está mostrando Juliana por viabilidad listo ya con eso la resuelven fácil el objetivo del organismo es necesito el organismo cualquier cosa que le entra siente que eso es peligroso y tiene que deshacerse de eso porque no hace parte de lo que él tiene natural entonces inmediatamente eliminar ¿eliminar por dónde? por la orina ¿la orina qué es? agua ¿y cómo hago para que se vaya por agua? necesito que eso sea polar y no sé si han llegado todavía al punto donde los fármacos donde han visto que el como 90% de los fármacos son más liposolubles que hidrosolubles entonces siempre van a necesitar volverlo polar 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 entonces si tengo uno que de entrada ya es bien hidroquílico no necesita hacerle nada con ese tiene el trabajo suave pasa por el hígado como si nada tan y luego riñón orina se fue si es muy lipofílico pues va a quedarse dando vueltas pasa por el si es muy lipofílico y en el hígado tampoco logran mucho no hay no es sustrato las enzimas y esto va a seguir dando vueltas y va a pasar también a bilis y por la bilis al intestino y como es liposolubule entonces se puede absorber otra vez ágil y entonces se queda y vuelve y vuelve y vuelve y esos van a ser difíciles de eliminar y en la mitad tenemos los dos otros casos que puede que sea fácilmente metabolizable por el IVA o no y ya de ahí eso va a depender cuánto tiempo se queda circulando pero ahí con una pregunta pendejita hablamos de un montón de cosas distintas sigamos entonces con la lectura tutu la lectura la lectura que está aquí Nelson siga 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 Nelson se me fue se me perdió Nelson Herrera Nelson hola se me perdió se me perdió se me perdió siga siga los riñones no eliminan bien las sustancias lipófilas debido a ello la mayoría de los fármacos lipófilos se metabolizan a productos más polares que se excrecen después por la olía el metabolismo farmacológico tiene lugar fundamentalmente en el hígado especialmente por el sistema del citocromo P450 algunas enzimas del sistema P450 son extrahepáticas y desempeñan una función relevante en la biosíntesis de las hormonas esteroideas y eicosanoides aunque en este bueno capítulo se centran solamente en el catabolismo farmacológico efectuado por el sistema P450 bien listo siga lo sano Andrés Felipe Metabolismo de los fármacos ¿cierto? Los animales han desarrollado sistemas muy complejos que eliminan sustancias químicas extrañas xenobióticos incluidos los cancerígenos y las toxinas presentes en las plantas venenosas los fármacos representan un caso especial de sustancias químicas extrañas al igual que los arcaroides vegetales suelen manifestar una quiralidad peculiar es decir el sistema de un esteroisómetro lo que incluye en su metabolismo general el metabolismo farmacológico depende de los tipos de reacciones bioquímicas conocidos como de fase 1 y de fase 2 a menudo se suceden de manera secuencial ambas fases reducen la liposolubilidad y en consecuencia aumentan la eliminación renal ¿todos nos acordamos de que es un esteroisómetro? Digo ¿todos se acuerdan de que es un carbono quiral y un esteroisómero ¿esto está bien? Sí quiral es que tiene los grupos funcionales distintos y esteroisómeros que son asimétricos o sea posicionalmente son las redes eso en la mano o un espejo muy bien si todos tenemos claro sigamos listo reacciones de fase 1 siga Anderson Luna Anderson está por acá que hermano que hermano que hermano que más mi hijo hágale pues usted no tiene un punto hasta ahora reacciones de fase 1 las reacciones de fase 1 por ejemplo oxidación reducción o hidrólisis son catabólicas y los productos suelen tener una mayor reactividad química por consiguiente a veces resultan paradójicamente más tóxicos o carcinógenos que el fármaco original las reacciones de tipo 1 suelen introducir en la molécula un grupo relativamente reactivo como el grupo hidróxilo un proceso conocido como funcionalización este grupo sirve de punto de ataque para que el sistema de conjugación incluya un grupo sustituyente como el glucoronio lo que explica por qué las reacciones de fase 1 preceden de manera muy frecuente a las reacciones de fase 2 el hígado es especialmente importante en las reacciones de fase 1 numerosas enzimas hepáticas metabolizadoras de fármacos incluidas las enzimas CYP que están alojadas en el retículo endoplasmático liso a menudo se les denominan enzimas microsómicas debido a que cuando el retículo endoplasmático se somete a homogenización y centrifugación diferencial se rompen en fragmentos muy pequeños que solamente se alimentan después de una prolongada centrifugación a alta velocidad en la fracción microsómica para alcanzar estas enzimas metabolizadoras un fármaco debe atravesar la membrana plasmática las moléculas polares hacen esto con menos facilidad que las no polares excepto en los casos en los que hay mecanismos específicos de transporte tal es la razón por la que el metabolismo intracelular es importante para los fármacos liposolubles mientras que los fármacos polares son excretados en la orina al menos parcialmente sin modificar queda súper claro porque es importante si es hidrosoluble o liposoluble bueno lipofílico o hidrofílico definitivamente si es muy polar pues no pasa membrana 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 para llegar hasta el retículo endoplasmático entonces pues no va a poder ser metabolizado por el citocromo en cambio si si es liposoluble pues va a poder llegar hasta allá y va a ser va a tener va a sufrir toda la transformación eso queda re claro next ¿es el mismo o otro no otro otro lo que pasa es que no me he dado cuenta que tenía micrófono silenciado Camila Montoya sistema monoxigenasa P450 naturaleza clasificación y mecanismos de las enzimas P450 las enzimas del citocromo P450 son hemoproteínas y configuran una familia muy extensa superfamilia de enzimas relacionadas aunque diferentes cada una se designa con el perefijo CYP seguido de una serie de cifras y letras ¿Quién me da ejemplos de otra hemoproteína? ¿La globulina? ¿La globulina? No sé Repite ¿La globulina? ¿La globulina? No ¿La transporta oxígeno de vida que tiene un grupo de emo? ¿El globulo rojo? ¿El globulo rojo? No, específicamente no es la globulina Es la enzima La hemoglobina ¿No? La hemoglobina ¿La hemoglobina ¿La hemoglobina? si es una hemoglobina? La hemoglobina creo también La mioglobina ¿La oxígeno? ¿La oxígeno? ¿La oxígeno? Listo Seguí Ok Continúe ¿Alguien más? Valeria Mosquera Estas enzimas se diferencian entre sí por la secuencia de aminoácidos por estar reguladas por productos inhibidores e inductores Más adelante y por la especificidad de las reacciones que catalizan Los distintos miembros de la familia poseen especificidades de sustrato diferentes pero a menudo solapadas El sistema de clasificación vigente Se basa en las similitudes entre las secuencias de aminoácidos como resultado de la purificación y la clonación de las enzimas P450 Se han descrito 74 familias de genes CYP 3 de las cuales CYP1 CYP2 y CYP3 participan en el metabolismo de fármacos en el hígado humano En la tabla 9.1 se muestran ejemplos de fármacos que sirven de sustrato algunas destacadas y sus enzimas del sistema P450 Pausa Miren en la tabla como les muestran y en todo ustedes cuando vayan a leer la farmacocinética de cualquier medicamento en la parte de metabolismo y es metabolizada ustedes van a ver este montón de siglas que si uno no tiene idea uno dice auxilio pero luego va teniendo cierto sentido entonces como les dicen en el humano hay tres grandes grupos de estas son CYP1 y luego la otra característica es A2 o CYP2 B6 CYP2 C8 uno al cabo del tiempo de tanto se va haciendo se familiariza porque hay unas que son más importantes que otras y más empleadas más más presentes y también va a haber una gran variabilidad en cada persona de persona a persona de la expresión de ese tipo de de encima y eso va a tener una importancia crucial y hemos tenido épocas en que dicen que hablan de medicina personalizada y va a tener algo que ver con esta parte por ejemplo hay personas que que metabolizan ciertos fármacos más rápido que otros en muy muy en muchos casos el hecho de que uno diga no es que a mí una pepa de acetaminofén no me hace nada o no yo necesito a mí con una yo ya estoy dormida o el que la loratadina lo duerme o el que no lo duerme muchas veces va a tener que ver con su perfil de enzimas hepáticas profe que pena yo tengo una pregunta respecto a eso pues que pena si suena como muy compasado además lo que pasa es que digamos que yo tuve que estudiar la CYP3A4 en biotecnología ¿no? me tocó hacer un parcial respecto a eso entonces yo puedo decir que casi todas esas CYP3A4 esas CYP pues tienen la misma cantidad de exonis si eso o podríamos decir que esa sería la más importante no inclusive yo tengo unas diapositivas que no sé si valga la pena mostrárselas ya o pues ya estamos tocando el tema yo al final vea Alejo siempre te adelantas a unas cosas que yo ya tengo preparadas y casi siempre te las respondo después con las diapositivas la CYP3A4 no quiere decir que sea la más importante es una de las principales y es por una razón y es que es una de las más abundantes y particularmente ella tiene una abundancia según el segmento del intestino donde se encuentra por un lado y por el otro que ya a nivel hepático pues si es una de las principales todas estas son isoenzimas y me imagino que cuando vos estudiaste el tema te diste cuenta que esas isoenzimas por algo se llaman isoenzimas e incluso vos sabes de donde sale el número en este caso el 2 todas se llaman CYP si claro que son de las citas que van a salir de otra posición de cromosoma y eso por ejemplo creo que esas cromosoma 7 si no estoy mal entonces aquí el punto es de donde sale el 2 de donde sale el 3 luego de donde sale la letra que le sigue y luego finalmente de donde sale el numerito final yo todo eso te lo explico en las diapositivas que yo tengo entonces no nos adelantemos tanto porque igual esto que estamos viendo acá simplemente es como un abrebocas o es como una introducción al tema y que se den cuenta que ustedes tengan que leer ¿por qué? porque obviamente vamos a hacer una serie de actividades y es importante que traten de entender esto para algo que vamos a hacer y que los vamos a obligar a hacer sí o sí cuando yo digo es obligar es obligar a que ustedes traten de entender con unas actividades que vamos a hacer o sea los vamos a hacer obligar a que entiendan o que se obliguen ustedes a entender lo que están leyendo y que no lean leer por leer y esa es la actividad que sigue y por eso es importante que hayan leído sigue Juli entonces yo sé que no te respondí Alejo yo sé que no te respondí ahora en este instante pero mientras Juli continúa y va cuadrando algo te voy a mostrar la diapositiva donde más o menos te explico yo busco porque esa no la tengo aquí a la mano te voy a mostrar la diapositiva a lo que me refería con lo que te estaba diciendo lo que pasa es que no quiero sesgarlos acá en este momento porque es que son demasiadas cosas y es bueno irnos paso a paso ok ya te voy a compartir esto así de manera muy rápida por lo que acabamos de nombrar de la citocromo P450 son 13 familias principales listo que van de la 1 a la 13 donde la 1 la 2 y la 3 son las más importantes y estas más o menos comparten un 40% de los aminoácidos que conforman esas enzimas luego vienen las letras A B y C etcétera etcétera bla 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 donde esos ya lo que comparten es el 55% de los aminoácidos que son iguales como tal y luego vienen los últimos 60 que son las isoformas específicas donde obviamente las principales o las que más están asociadas a los fármacos son la 1 a 2 la 3 a 4 de la que estábamos hablando ahorita la 2 D6 la 2 C19 esta no se nombra tanto pero las principales que casi siempre uno las va a escuchar en todas partes son esta que es la 1 a 2 la 2 D6 y la 3 a 4 esas nunca fallan y esas casi siempre están asociadas a uno de otro fármaco ¿qué es lo que pasa ahí? como esas isoenzimas son tan parecidas ellas no son específicas esas isoenzimas al compartir tanta información o al ser tan similares quiere decir que a vos para un fármaco te puede metabolizar el 1 a 2 como también puede ser el 3 a 4 como también puede ser el 2 de 6 entonces realmente específicas específicos de una isoforma no son todas las 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 enzimas de las que estamos hablando y eso ya hablamos más cuando estemos en el tema más bien sigamos con Julián eso es por muchas gracias listo íbamos por acá enseguida estábamos con quién con Ángela Muñoz ¿cierto? para la oxidación catalizada por la monoxigenasa del sistema P450 se necesita el fármaco sustrato de H la enzima P450 oxígeno molecular NDA pH y NDA pH P450 reductase una flavoproteína el mecanismo depende de un ciclo complejo pero el efecto de la reacción es bastante simple la adición de un átomo de oxígeno procedente del oxígeno molecular al fármaco para formar un producto hidroxilado mientras el otro átomo de oxígeno se oculta en agua las enzimas del sistema P450 ¿sigo profe? pues sí igual aquí ya ves la imagen que es mostrando exactamente eso que acabas de leer listo sigamos con Brandon en serio estoy conociendo un montón de ustedes que no los había visto antes Brandon no está Julián Padilla aquí profe P450 y variabilidad biológica existen importantes variaciones entre especies en la expresión y la regulación de las enzimas P450 por ejemplo en las vías por las que determinadas aminas heterocíclicas de la dieta que se forman al cocinar la carne generan productos genotóxicos interviene un miembro de la superfamilia P450 la CYP1A2 que está presente de manera constitutiva en los seres humanos y las ratas que presentan tumores de colon tras el tratamiento con esas aminas pero no en los macacos cangrejeros en los que no aparecen estas diferencias entre especies tienen repercusiones cruciales a la hora de elegir las que se van a usar para la espera de toxicidad y carcinogenesidad durante el desarrollo de nuevos fármacos para el uso en seres humanos pausa si saben que aminas son esas las de la carne alguna vez han escuchado hablar de eso de las aminas heterocíclicas que se forman cuando se cocina la carne incluso cuando se quema la arepa y el año pasado tuvo esas aminitas tuvieron una importancia divina en la industria farmacéutica con todos los medicamentos que fueron al sartán y al desartán al desartán todos los sartanes no sé si alguno algo ha escuchado no profe eso por lo menos digan que no eso gracias Juli Juli cuéntenos bueno me puedes acercar por favor al micrófono ok esas son las nitrosaminas que son las son productos que se pueden formar como cuentan aquí cuando cocinan la carne que viene cuando cuando tienen los productos procesados tipo emburidos chorizos salchichas tienen nitrosaminas la arepa cuando se quema el quemadito va con nitrosaminas y hay estudios en animales porque como siempre se hace animales que muestran que pueden ser carcinógenos entonces el año bueno hace ya casi dos años que estamos con este cuento a alguien muy desocupado se le ocurrió estaba comprándole balsartán a un proveedor de china y se le ocurrió analizar así por casual miremos a ver si eso tiene nitrosamina y le hizo la prueba y salió positivo y eso generó un movimiento de hecho ayer no más también le salió a la ranitidina la ranitidina inyectable acaba de ser recibe colombia por la presencia de nitrosaminas ya el INVIM había retirado la ranitidina en tabletas a raíz de este tema de las nitrosaminas la industria farmacéutica nos puso en unos aprietos los machos de analizar y ver y revisar los valores y la toxicidad y además que son medicamentos crónicos que la gente se toma para la presión el balsartán toda la vida durante todos los días de su vida entonces había que hacer toda una revisión y finalmente bueno también hay un debate entre bueno qué tanto puede haber en una tableta de balsartán versus lo que te comes con la arepa entonces qué tanta toxicidad en realidad puede estar generando pero bueno como es industria farmacéutica por la salud de los humanos y todo finalmente tuvo que hacer todo un plan de gestión de riesgo de controlar esos niveles de impurezas y ya cierro el paréntesis es decir son productos de desecho literal lo que pasa es que las nitrosaminas recuerde que pueden ser como productos de degradación no degradación sino que pueden ser resultantes a ver recuerde que hay fármacos de síntesis cierto los que la gente llama químicos ustedes jamás vayan a decir eso porque si no los casco es en serio o sea a ustedes jamás en la vida se les vaya a ocurrir es que eso está libre de químicos vea si hay algo que me enerva la sangre o sea usted sabe que todo en la vida es química Juli no te escuchamos nada pero el punto otra vez no pues que eso es un producto natural libre de químicos o sea ustedes pilas con esas estupideces pues que creen como tal o sea a una gente que o sea a personas que no sean del área química o que no tengan ni idea de la química vale uno le puede aceptar ese tipo de comentarios sabiendo uno a lo que ellos se refieren cierto que el producto sea de origen natural que no sea de síntesis que es lo que estamos hablando acá acá cuando usted sintetiza o cuando hace reacciones químicas obviamente hay ciertos productos que quedan aparte de su molécula principal cierto entonces partes de esas moléculas que puede ser de lo que quede de las diferentes reacciones para poder lograr sintetizar la molécula es lo que puede quedar como residual dentro del proceso de fabricación en algunos casos se puede eliminar en otros casos no es necesario en este caso lo que está hablando Juliana es muy importante porque es que eso es un producto que se o sea es algo que se produce inclusive naturalmente hasta usted asando una carne o la arepa como decía que ese era el quemado porque usted le dice no la parte quemada es lo que te produce cáncer y ese y esa leyenda o ese miturmano no sé cómo se le diga en este caso está muy relacionado fue a ese tipo de estudios que hicieron hace mucho tiempo con nitrosaminas particularmente porque obviamente cuando expusieron a unas cantidades relativamente altas por muchísimo tiempo eso no es uno o dos días ni una semana sino por muchísimo tiempo obviamente la probabilidad de que sean carcinógenos o que generen carcinomas es relativamente alto entonces es simplemente por eso entonces ya después de eso coge cualquier vegetariano cualquier otro tipo de persona sin meterme en la vida de nadie y sin llegar a insultar a nadie porque no falta la persona que llega a pensar es que Julián está diciendo que los vegetarianos son vos no no estoy diciendo vegano como así no mentira entonces a lo que voy es que si usted come productos menos cocinados o menos procesados o menos que obviamente te va a ir mejor ahí la verdad si es cierto o sea ahí si es cierto eso no tiene obviamente como negarlo etcétera etcétera entonces simplemente es eso o sea uno que sepan muy bien o sea qué es lo que están leyendo de dónde viene y lo otro esos tips importantes que da Juli desde la industria que por ejemplo yo no los tengo a la mano porque muchas veces se me pasan entonces Julián así está mucho más enterada de eso esa es la ventaja de estar en investigación y estar en la industria de manera simultánea porque te da digamos que ciertas ventajas de conocer muchas cosas que van sucediendo a la vez y que muchas veces se publican pero no le hacen tanto tanto abulla o tanto ruido profe uno también puede decir que eso es por los radicales libres o tampoco en el caso realmente usted la justificación la puede sacar por muchísimos aspectos o sea si ponemos a a buscar artículos asociados a qué produce o no o qué genera carcinogénesis uff la lista es enorme cuando digo enorme es enorme incluso a usted le dicen que tomar bastante antioxidantes pues obviamente te va a reducir la probabilidad de que generes esos radicales libres y además los radicales libres están más asociados principalmente al envejecimiento más que a la formación de cáncer entonces no los llevaría por ese lado bueno este es el capítulo 9 ¿está la de qué versión de Ryan Day Juli? la 8 sí la 8 les voy a dar un consejo si quieren hacer la relación corta de Raga la relación corta de metabolismo y excreción se lee en este libro ¿vale? porque está en español porque está muy fácil y es sencillo la relación o la versión perdón que podemos encontrar en el otro libro que se encuentra en inglés ya te va a relacionar no solamente la parte básica que vos necesitas para entender acá sino que ya se va a meter con la parte farmacocinética que no se meten acá en el libro o que no la explican demasiado amplio o que no es tan coquito en el otro libro que está en inglés tiene una gran ventaja o sea hay algunas cosas que las pasa por alto pero muchas otras te la explican muy al detalle o muy sencillito pues por lo menos a mí me parece comparado con otros libros de farmacocinética que he leído entonces si quiere entender el tema le hace esto o si no váyase directamente al del libro guía ¿por qué? porque vamos a utilizar y ya les voy a mandar la actividad estoy pensando para cuándo sí necesito que primero lean porque sin leer va a ser muy difícil y el martes vamos a hacer una actividad donde yo voy a estar en parte de la clase donde ustedes van a hacer algo que es para entregar ese mismo día pero es importante que ustedes lean y va a ser en grupos yo los elijo no me preocupen antes de que se adelanten yo elijo los grupos pero ustedes les voy a dar la libertad de que elijan su compañero de laboratorio entonces mire que unas por otras vale volviendo al punto necesitamos que se terminen de leer este capítulo porque obviamente ya estamos sobre sobre el tiempo ya casi se va a acabar lo más importante no es solamente el pasar por encima de las letras y ya van a necesitar muchísimo entender lo que están leyendo se los aseguro porque lo van a necesitar para la actividad que les estoy diciendo de la próxima semana que está relacionado muy relacionado con esto para terminar de lo que han leído hasta ahorita y leído es porque todos lo hemos leído acá en la pantalla preguntas dudas que tengan hasta el momento bienvenidas para estos últimos minuticos yo tengo una profe ahorita estamos hablando de los fármacos liposolubles y que ellos son reabsorbidos entonces la forma en la que ellos se eliminan es directamente en el hígado por estas enzimas de las que estamos hablando no o sea no es que se eliminen directamente en el hígado en el hígado pasan dos cosas lo que pasa es que acá no hemos terminado de leer porque acá solamente está lo de la citopromo P450 y ya y eso son reacciones de fase 1 pero necesito que ustedes lean qué significan reacciones de fase 1 o sea el resumen en términos generales que es una reacción de fase 1 porque después vienen las reacciones de fase 2 para adelantarles las reacciones de fase 2 ya son de conjugación ya modifican la molécula las reacciones de fase 1 tienen una función principal que no se las voy a decir porque necesito que lean que lean porque no les voy a regalar todo así tan masticadito que es lo importante acá en eso que nos estamos esa imagen la tengo yo incluso en diapositivas porque es muy chévere esto es una molécula nuestra molécula famosa es la aspirina el ácido acetil salicílico reacciones de fase 1 y luego reacción de fase 2 que es el conjugado que les estaba hablando ahorita si se compara lo que está mostrando hoy Juli en este momento en esa imagen comparen la primera imagen versus la última a la que le agregaron un glucorónido ese glucorónido lo llaman glucoronidación y así sucesivamente según la molécula que usted le agregue de conjugado pues obviamente va a tener un nombre entonces eso tiene sulfatación acetilación eso tiene varios según el conjugado uno de los más importantes son los glucorónidos ahora bien si ustedes ven como químicos y comparan esta molécula con glucorónido versus la primera que ven de entrada o sea cuando yo veo todo ese montón de grupos funcionales yo que veo ahí y la solubilidad claro usted cuando le agregan glucorónido si se fijan lo convierte en una molécula supremamente polar muy diferente a ese ácido acetil salicílico que ese aromático que tiene ahí primero ese aromático es bien estable o sea dañar eso eso no es tan fácil aunque tenga ese COH y el COH3 no importa de todas maneras sigue siendo una molécula bastante apolar o sea ese grupo que tiene ahí aromático eso le da una liposolubilidad demasiado alta inclusive el ácido acetil salicílico es un profármaco como así realmente el que tiene una actividad farmacológica es el ácido salicílico y le agregan ese acetil que tiene allá es para poderlo uno solubilizar y segundo para que tenga menos efectos adversos desde el punto de vista gástrico entonces el ácido salicílico solamente se convierte una vez pasa la primera vez por el hígado por citocromo P450 lo convierte ya en un fármaco que obviamente tiene una actividad biológica ya es una actividad farmacológica y ya después cuando vuelve y pasa por hígado pasa una reacción de fase 2 que ya es un glucorónido esto al convertirlo tan polar ya usted no lo va a reabsorber y como ya no lo reabsorbe ya no pasa por las membranas ya no se me va a ir para tejidos se me queda en sangre y como ya se me queda en sangre ya fácilmente puede llegar al riñón que es por donde yo voy a eliminar finalmente esto ¿por qué hablo tanto del ácido acetil salicílico? porque particularmente con este es el que vamos a trabajar nuestra práctica de laboratorio ¿qué práctica de laboratorio? las dos ¿qué vamos a hacer? la primera que es presencial y la segunda que es virtual en casos normales la dos que va a ser virtual en este caso porque no podemos ir a la universidad tan seguido es la continuación de la primera porque nos vamos a bueno algunos o alguna buena parte de ustedes se iban a tomar literalmente nos íbamos a tomar íbamos porque también me he incluido ahí porque yo no les hago tomar nada a ustedes que no me haya tomado yo primero donde les iba a dar ácido acetil salicílico y les iba a modificar la eliminación del ácido acetil salicílico en el riñón porque les iba a dar un montón de cápsulas que son de fabricación casera cuando digo casera son con los instrumentos de la universidad no se imagina uy en la huega en la huega con eso no se imagina que lo estuviera haciendo yo aquí en la sala o en el no 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 yo me refiero a que lo haga en el laboratorio de farmacotecnia no 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 allá hago una fabricación de unas cápsulas y ustedes no me le tomo ni una vitamina C hermano pues cada semestre lo hemos hecho menos el semestre pasado que no se pudo y obviamente este pero Juli creo que le tocó sí y eso que a Juli les doy una anécdota ahí al primer grupo del laboratorio a Juli les tocó a sangre viva o sea eso tocó así directo la cucharada con el tiempo fui modificando la formulación pero solo tuvimos un voluntario como éramos solo 10 hubo uno solo que se sacrificó por todos y eso les supo asqueroso y luego les digo un poquito más cuando estemos hablando de esa práctica porque igual no tenemos mucho rato pero el punto es que aquí ya convertí eso en capsulitas y uno ya lo único que hace es tomarse un montón de cápsulas y un montón de agua y para de contar y con eso hacemos una práctica que es una chimba de verdad o sea honestamente a mí me gusta mucho esa práctica porque es in vivo o sea literalmente ustedes lo están viendo en ustedes mismos o sea que no estamos inventando nada de lo que estamos viendo acá que hay todo es teórico todo es ahí de tablero de diapositivas nada todo lo que vimos o lo que les estamos mostrando acá ustedes literalmente se lo toman y se están dando cuenta y luego lo están midiendo instrumentalmente con un equipo o sea estamos literalmente tomaríamos las muestras de orina así como lo escuchan tomaríamos las muestras de orina y luego analizamos cuánto eliminaron de ese fármaco por orina o sea que realmente haríamos toda la curva completa entonces como no podemos estar en todo vamos a hacer la primera parte de distribución y esta segunda parte que es la virtual del laboratorio que corresponde a la eliminación pues ustedes no se lo van a tomar pero nosotros si les vamos a mostrar qué es lo que va a suceder y de dónde sale y por qué entonces ya con eso van entendiendo y van cerrando el ciclo pero hasta no ver la parte teórica no vemos la parte experimental entonces esa es la ventaja que tenemos acá ya conocemos lo teórico ahora vámonos a lo experimental a ver cómo sucede y cómo se dan las cosas y eso es lo que vamos a trabajar por eso el primer informe realmente es la combinación de dos prácticas porque obviamente estamos viendo todo el proceso de manera global que para mí me parece una chimba o sea a mí me parece eso muy bacano si uno le da como el sentido realmente a todo esto uff ojalá me hubieran hecho una práctica así cuando yo estuve en la universidad otras preguntas muchachos antes de que nos cierren la sala profe no sé si no sé si esté relacionado directamente con esto pero yo creo que en el webinar él hablaba y decía que cuando se cogían las heces y la orina se tenían en cuenta los metabolitos generados por oxidación o sea y creo que otros pero que los de hidrólisis y reducción no se tenían en cuenta no entendí muy bien esa parte no entendí por qué decía que no se tenían en cuenta eso y que los otros sí pues la verdad no me acuerdo en el webinar de que estaban hablando específicamente en esa parte no me acuerdo la verdad no sé cuando estaban recogiendo las muestras de heces y orinas para ver la permeabilidad que contaban los metabolitos generados que él hablaba de eso yo creo que tiene que ver más que todo con la parte instrumental de cuantificación yo la verdad nunca lo he hecho y espero que no me toque aquí hacerlo o sea yo nunca he tenido que realizar un balance de masas de esa manera sí he tenido que recoger muestras de orina de heces nunca las he recogido no las he necesitado nunca las he utilizado como tal pero yo creería que está más relacionado con con los métodos de instrumentales de cuantificación porque yo sé que desde el punto de vista farmacocinético siempre y cuando usted pueda cuantificar el fármaco sea la manera que sea pero que usted lo pueda cuantificar usted lo hace porque obviamente te acerca muchísimo más a las condiciones ya sea individualización de dosis ya sea para relación por balance de masa si vas a hacer algún cálculo particular o sea sea la razón por la que sea nombrando por la que esté nombrando eso en farmacocinético si usted puede cuantificar algo que valga la pena hacerlo de una lo hace creería yo que más que todo es por métodos instrumentales o razones instrumentales eso no es para nada fácil inclusive imagínese la matriz la matriz son las heces saque de ahí el metabolito secundario uff eso debe ser horrible una cochinada me imagino o sea una cosa no solamente por el tipo de muestra porque igual usted la puede procesar pero o sea inclusive de plasma que usted dice ah no sangre eso es más normal no como matriz eso es jodidísimo o sea sacar las cosas más complejas es muy difícil en serio es muy complicado bueno yo creo que ya nos van a cerrar la sala muchachos se cuidan bastante no se les olvide leer porque necesito que lean díganle a sus compañeros porque usted no sabe a quién le va a tocar la próxima clase así que se cuidan chao nos vemos nos vemos muchas gracias bien chao chao